Gambeteros, la FIFA le está pegando al Real Madrid. Extraña cláusula de Haaland para escapar del Ciro. Y se revela la lista de seis deseos del Barça para este mercado de invierno. La agente de Erling Haaland, Rafaela Pimienta, ha revelado la existencia de una extraña cláusula con la que su cliente podría irse al club que quisiera. En los últimos meses ha habido mucha especulación con respecto a que Erling podría marcharse del Citi a clubes como el PSG o el Real Madrid. Y estos comentarios de Pimienta, la verdad que le están echando bastante leña al fuego. Según su agente dentro del contrato que le compromete al club hasta el 2027, existe una cláusula secreta con la que Erling es dueño de su propio destino. Cuando un jugador va a un club hago todo lo posible para crear una situación en la que la llave esté en sus manos. No me gusta que el jugador no tenga libertad para decidir. No hubo ni una sola vez en la que un jugador me dijera me quiero ir y no pudiera. Pero aunque esta cláusula existe, prácticamente nadie conoce cuál es su costo verdadero. Solo el mismo Haaland, su agente y el club. Nadie más. El Ciri trató de eliminar esta cláusula en el pasado, pero ahora parece que se han resignado a no tener el control del destino de su jugador a cambio de aumentar su precio de salida y sacar el mayor beneficio de su posible venta. Pero por mientras, Haaland tendrá que enfocarse en la recuperación de la lesión de Tobillo que sufrió en el partido amistoso contra Islas Feroe y que lo dejará fuera para el partido de eliminatorias de Euro contra Escocia que se jugará el día de mañana. 5. Se confirma lo peor para Vini Por fin se conocieran los resultados de las pruebas médicas del brasileño tras su lesión esta semana en el partido contra Colombia. El jugador estaría fuera por dos meses y medio por una rotura en su pierna izquierda. 4. Nuevo fuera del lugar El legendario ex técnico del Arsenal, Arsene Bechner, propuso una regla que cambiaría para siempre el fuera del lugar como lo conocemos. La regla consistiría en que ahora todo el cuerpo debería estar adelantado para marcas fuera de juego. Esta regla entraría en vigor en la temporada 2024-2025. 3. Chelsea persigue al gemelo de Mbappé No nos gusta usar esas etiquetas de el nuevo Mbappé o el nuevo Haaland o cualquier otro jugador. Pero no nos dejarán mentir, gambeteros, que el canterano del Mónaco, Malamin F. Kele, recuerda bastante a Kylian en sus días en el Mónaco. 2. Desmantelan a Leverton Luego de que se confirmara la sanción de 10 puntos que los pone penúltimos de la Premier League, se ha confirmado que 7 jugadores del primer equipo estarían dispuestos a salir en este mercado de invierno. 1. Los Bellingham están imparables Ha sido una gran semana para los dos hermanos Bellingham, y es que después de que Jude se confirmara como ganador del premio Golden Boy, se comenzó a reportar que el Tottenham está interesado en fichar al joven Joe del Sunderland en enero. Con un gran gol de Lucas Celarayan, en los primeros 5 minutos de partido, los armenios soñaban con al menos alcanzar a Croacia en el grupo de clasificación a la Euro 2024. Pero un gol en contra de Nair Tikinizian los condena a sacar solo un punto del partido, poniendo muy complicadas sus chances de clasificar a la próxima Eurocopa. Jamaica y Canadá jugaron el primer partido de la serie de cuartos de final de la CONCACAF Nations League, en un partido que casi no se juega por un horrible aguacero. Con goles de Jonathan David y Stefan Eustaquio, los canadienses se llevan la ventaja para definirlo todo en la vuelta que se jugará el día martes. Alemania enfrentó a Turquía en un partido que nos llamó la atención desde antes de que empezara, y es que Julian Nagelsmann decidió experimentar usando a Kai Havertz como lateral izquierdo. Y el resultado fue mixto, porque si bien logró marcar a los 5 minutos de partido, también fue él quien con una mano causó el penal con el que los alemanes terminaron perdiendo 3 goles a 2. Francia enfrentaba a Gibraltar en un partido histórico. Con 17 años, 8 meses y 10 días, Warren Sairemeri se convirtió en el jugador más joven en debutar con Francia en 100 años. En los primeros 6 minutos de juego, Gibraltar ya iba perdiendo 2-0 y al minuto 16, Sairemeri se convirtió también en el goleador más joven de Francia en un siglo. Pero lamentablemente no pudo ser una noche feliz para el joven, ya que con una entrada perversa de Ethan Santos, salió lesionado tan solo al minuto 20. Santos salió expulsado y sus compañeros no tuvieron piedad contra un Gibraltar con 10 hombres, ganando 14 goles a 0, de los que destacamos esta locura de Kylian Mbappé, con el que llegó a 300 goles en toda su carrera. El Real Madrid estaría a punto de recibir una importante cantidad de dinero de nada menos que la FIFA. Tras la confirmación de las bajas por lesión de Eduardo Camavinga y Vinicius Jr. jugando para sus respectivas selecciones, y es precisamente por eso que la FIFA está obligada a pagarles literalmente una millonada. Tal vez no lo sabían, pero la FIFA tiene un programa de indemnización a los clubes cuando sus jugadores sufren una lesión que los aparte de los terrenos de juego por más de 28 días. Después del día 28 de ausencia, la FIFA debe pagar 20.548 euros a los clubes, además de cubrir completamente su sueldo. Se espera que tanto Vinny como Camavinga estén fuera alrededor de 10 semanas. El Real Madrid podrá ingresar la ridícula cantidad de 2.400.000 euros, más el ahorro de sus sueldos de otros 3 millones. Sabemos que no es consuelo suficiente para los aficionados merengues que perderán a dos jugadores importantísimos del primer equipo, pero por lo menos es una pequeña ayuda para el club. El mercado de invierno está prácticamente a la vuelta de la esquina y el Barça se está preparando de la mejor manera, ya que desde España se reporta que tendrían una lista de al menos 6 candidatos para unirse al club este próximo enero. El primero en la lista de deseos es el pivote del Feyenoord, Mats Biefer. No es ningún secreto que el Barça necesita un jugador en esa posición y el nombre de Biefer es el que más ha sonado en los últimos días. Además de sus cualidades como jugador, su precio sería bastante accesible para el club, siendo de solo 15 millones de euros. Pero esta no sería la única opción que tiene el club, y es que desde Brasil Gabriel Moscardo está impresionando bastante a los visores del Barça y los de prácticamente todos los clubes top de Europa. El jugador de 18 años es seguido por Chelsea, Arsenal, Milan y Liverpool, por lo que el Barça tendrá complicado competir por lo menos económicamente con las ofertas iniciando en los 30 millones de euros. Pero solo hace falta verlo jugar unos segundos para entender por qué este sería un absoluto fichajazo. El tercer mediocampista seguido por el Barça sería la joya del Royal Antwerp, Arthur Bermeren. El joven de 18 años podría salir por 15 millones de euros y hasta ahora solo tendría que competir con el Arsenal para ganar su ficha. Además de un medio centro, el Barça está interesado en fichar a un extremo donde también tiene tres opciones. La más accesible sería en términos de costo de fichaje y sería el joven brasileño Sabiño, quien con solo 19 años la está rompiendo en el equipo a revelación de esta temporada. El Girona y hasta ahora conserva un valor de mercado de 20 millones de euros. Pero aunque esté siguiendo Sabiño, el Barça también conserva en su lista jugadores del primerísimo nivel y con un precio más alto, como es el caso de Julián Álvarez o Nico Williams, con quien podría negociar directamente ya que su contrato terminaría en menos de seis meses. ¿Qué jugadores de esta lista les gustaría que el Barça fichara en este mercado, gambeteros? Los estaremos leyendo en los comentarios. ¡Adiós!